El hombre con más apertura mental del mundo es Edward Wallace, de Ontario, Canadá. Edwin tiene una apertura mental de más de 34 kilómetros de ancho, lo cual le ha permitido que en su mente entren todo tipo de ideas que no entran en la mente de mucha gente, como la homosexualidad y el comunismo. Si bien todo lo considera un hombre tolerante, dada la magnitud de su apertura mental, es de destacar que la misma le trae cierta confusión, ya que por la misma también entran un sinnúmero de pelotudeces, además de otras cosas que encuentra a su paso, como por ejemplo una murga, que cierta vez fue atrapada por la apertura mental de Edwin y desde ese día habita en su mente, al ritmo de bombos y tamborines, haciendo bailar a los conceptos de la homosexualidad y el comunismo, aunque reconoce que el concepto de homosexualidad baila mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!